Bienvenidos al video, vamos a hablar del trabajo realizado por una fuerza variable en este caso la fuerza va a variar únicamente en función de la posición por ejemplo f de x igual a 2x entonces estamos hablando de que esta fuerza depende de la posición x estamos hablando de una fuerza variable debido a la posición entonces si ustedes tienen una fuerza variable por ejemplo en este caso 2x un gráfico de f versus x podría ser algo como esto ustedes reemplazan una función lineal si ustedes quieren saber cuánto es el trabajo de esta fuerza desde x igual a 0 hasta un valor determinado de x por ejemplo x igual a 2 en este caso sería 2 metros pues no entonces lo que tienen que hacer es calcular el área que tienen aquí cuando es fuerza variable quieren calcular el trabajo el trabajo efectuado por esa fuerza variable es equivalente al área en este caso es el área de un triángulo pero ese es el trabajo efectuado de x igual a 0 hasta x igual a 2 pero que pasa cuando la fuerza que ustedes tienen o el gráfico de fuerza que ustedes obtienen f versus x es algo como esta entonces f está variando en función de x pero en este caso es una función no lineal no lineal como calcular el área de aquí bueno entonces para eso recurrimos a las definiciones de integral la integral nos va a ayudar en este problema de acuerdo a esto nosotros sabíamos que el trabajo es en este caso el área bajo la curva entonces el trabajo va a ser igual a la integral desde una posición determinada pueden llamarla x sub 0 hasta x sub f de f de x entonces así van a calcular el trabajo el trabajo de una fuerza variable en función de x la van a calcular de esa manera supongamos que ustedes tienen que f de x es igual a 3 x más x al cuadrado metro newton en este caso sería y les piden calcular cuanto es el trabajo de esta fuerza desde x igual 0 hasta x igual 2 entonces partiendo de la definición el trabajo sería igual a la integral de f de x integral desde la posición inicial que es 0 hasta la posición final que es 2 de f de x f de x es 3x más x al cuadrado de x en un video anterior ya aprendimos como calcular integrales entonces podríamos representar que doble el trabajo en este caso sería la integral de eso desde 0 hasta 2 pueden separar la integral 3x de x más la integral de 0 a 2 de x al cuadrado de x eso ya va a depender de cómo ustedes quieran resolver el problema en este caso divido la integral la suma de las integrales es la integral de la suma integral de 3x ya hemos revisado eso también la integral de una función sería 3x al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta 2 tengo que evaluar de 0 a 2 más la integral de x al cubo o x al cuadrado sería x al cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta 2 lo único que voy a reemplazar ahora punto final punto inicial cuando evalúe la función en 0 me va a dar 0 así que no tengo que reemplazar en 0 simplemente reemplazo en 2 el trabajo va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado sobre 2 más 2 al cubo sobre 3 ya de ciudades matemáticas que haría que el trabajo efectuado por esa fuerza desde x igual 0 hasta x igual 2 quedaría aquí 4 dividido para 2 2 por 3 6 más 2 al cubo es 8 8 tercios bueno y aquí aplican sumas 3 18 más 8 eso es 26 tercios y bueno esto quedaría en joules recuerden que es una cantidad de escalar no tiene dirección salió positiva puede salir negativa puede salir 0 dependiendo de los límites de integración en este caso no he sumado la constante cuando normalmente integramos recuerden que cuando se integra en ocasiones se suma una constante pero se suma la constante cuando no tienen límites de integración en este caso tengo límite inicial tengo límite final entonces no tengo que sumarle esa constante c sub 0 o constante inicial como se llame en todo caso este es el proceso que deberían seguir para calcular el trabajo efectuado por una fuerza variable eso es todo por el video de hoy gracias 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 a las che tentaciones de integr puntos